El ministro Félix Bolaños ha sido captado por las cámaras de EDA TV en el chiringuito Aku Aku de Mojácar. Este hecho resalta la conexión entre el gobierno y una figura política local envuelta en una polémica investigación por presunta compra de votos en las elecciones locales. El establecimiento, propiedad de María Ángeles Flores Jodar, quien ocupaba el sexto lugar en la lista electoral del Partido Socialista en Mojácar, ha sido vinculada a actividades ilegales relacionadas con el proceso electoral. La implicación de la dueña del chiringuito en este escándalo creó una intensa polémica sobre la integridad del sistema democrático y la ética política en las pasadas elecciones locales. Los detalles de la investigación revelan que varios miembros de la lista del Partido Socialista, incluidos los números 2 y 5, Francisco Bartolomé Flores Torres y Cristóbal Vizcaíno González, respectivamente, fueron detenidos en relación con la presunta trama de compra de votos. María Ángeles Flores Jodar, administradora de la empresa chiringuito Aku Aku Sociedad Limitada, ha estado en el centro de la controversia, ya que se sospecha que su establecimiento fue utilizado para facilitar estas actividades ilegales. La estrecha relación entre la propiedad del chiringuito y el presidente Pedro Sánchez ha añadido una capa adicional de complejidad a este escándalo. Flores Jodar ha hecho alarde públicamente de su cercanía con el líder del gobierno, lo que ha levantado sospechas sobre posibles conexiones políticas en la trama de compra de votos. Además, su restaurante Aku Aku solía ser un lugar frecuentado por Pedro Sánchez antes de su ascenso a la presidencia, lo que ha aumentado la atención sobre esta controversia. El contexto político en Mojácar, con una intensa rivalidad entre el Partido Socialista y el Partido Popular, ha contribuido a la tensión en torno a este caso. La presunta intención de la candidatura del Partido Socialista de propiciar un cambio en el gobierno local a través de prácticas corruptas generó serias preocupaciones sobre la integridad del proceso democrático en la región. La investigación, llevada a cabo por el juzgado número 4 de Vera, Almería, puso al descubierto una serie de presuntas irregularidades electorales, incluida la compra de votos por correo. Los esfuerzos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han revelado la complejidad y la gravedad de la situación, lo que llevó a la detención de varios individuos y a la incautación de materia relacionado con la investigación. Lo llamativo de todo esto es que, tras este escándalo, el ministro socialista, Félix Bolaños, vuelve a este local, vinculado a una trama de compra de votos por parte del Partido Socialista. Y tenemos muy claro que nada de lo que haga un miembro del gobierno pasa por casualidad. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.